¿Guillermo lo tenés? Sí, Felipe lo tenés. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Contestan distinto. Hay una respuesta correcta. Bueno, la posibilidad de Felipe de achicar y Guillermo que si es la A gana 5.400.000 pesos. No dan más. La familia... Allá no dan más. Estoy muy nerviosa. El encargado de este desfile del año 1912 es la respuesta a... ¡Guillermo! ¡Cinco millones 400.000 pesos para ellos, para la familia! ¡Guillermo lo ganó! Y la familia todos tienen 5.400.000 pesos los ganadores. ¡Guillermo lo hizo de nuevo! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri y para Sol Rivas! ¡Para Sofía Sápolos! ¡Bravo! ¡Coco Carreño! ¡Y muchísimas gracias! ¡Historia! ¡Diego Valenzuela en los 8 escalones! ¡Señora, señor! ¡Va por... Y claro, el lunes es por ahora 5.6.000 7.8 6.7.8 millones 400.000 pesos. ¡Señora, señores! ¡Vuelve Guillermo y con Chávez! ¡Chao! ¡Buen fin de semana!